Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 pequeña al costado Que hoy es tanto enganche todos los pescados Salta, 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 pequeña langosta No te vayas lejos, volve hacia la costa Que hay un maremoto bailando a tu lado Y cualquier pescado te puede robar Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 pequeña al costado Que hoy es tanto enganche todos los pescados Salta, 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 pequeña langosta No te vayas lejos, volve hacia la costa Que hay un maremoto bailando a tu lado